En español, en español, en español, en español. Hola, este video es en español, especialmente para la tía Patricia Ayala. Tía Patty, este mensaje es para ti, pero también para todos los peruanos, todos los que hablamos en español. Unos cosas de que, y este mensaje no es especialmente para ti, pero tú me inspiraste que haga este mensaje en español. Porque primero, yo nací de Perú, yo soy de Perú, y cuando vine a los Estados Unidos era joven, entonces tengo que practicar mi español y hacer más videos en español para crear esa conexión con mis amistades de Perú. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de el secreto. ¡El secreto! Ok, ¿qué es el secreto? El secreto es el pensamiento de que lo que tú enfocas con tu tercer ojo. Mira la lucecita. Tercer ojo. De que con lo que tú enfocas, enfocas, enfocas. Con enfocas, enfocas, traes lo que quieres de tu vida. Entonces, si yo me enfoco en un cell phone igualito, voy a ver otros iguales como este. Entonces, si me enfoco en lo positivo, atraigo lo positivo. Si me enfoco en lo negativo, atraigo lo negativo. Entonces, en la mañana yo me levanto con mi café. Gracias a mi amiga Ashton. Me levanto con mi café. Me levanto con... Y si quieres, levántate con un jugo o algo así. Para mí es café. Y me levanto con una canción buena. Got this feeling in my body. Come on. Got this feeling in my body. Come on. J.T. Timberlake. Justin. Aquarius Brothers. Not birthday brothers, but Aquarius Brothers. So, me encanta esa canción. Me encanta esa canción. A mí es acuariano. Es mi hermano acuariano. Entonces, Justin Timberlake. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos... Alguien me dijo una historia. Me dijo un chisme. Un chisme. De que una persona se amargó porque gente estaba mirando un video y todo ponían like it, like it, like it. Nadie ponía like it. Nomás lo miraban. Nadie ponía like it. No like it. Nomás mirar. Entonces, la persona... ¿Qué carajo? ¿Por qué toda la gente está mirando el video y nadie pone like it? Entonces, cuando uno se enfoca... Y con la internet, es como un megafone de que está diciendo a todo el mundo. Antes era nueve personas. Lo negativo, nueve personas acababan y le mandaban a nueve personas. Era como un virus. Y lo positivo era cuatro. Uno a cuatro. Una persona a cuatro personas le daba lo positivo. Entonces, es importante parar lo negativo. Parar lo negativo. Pero con la internet, es de una a mil. Y de mil a repost. Entonces, es bien empezar a agarrar los frenos y decir... ¿A quién estoy dañando con mis pensamientos? Porque a veces estamos pensando de que estamos ayudando, pero estamos dañando. En inglés, de la Biblia dice... The road to hell is paved with good intentions. El camino al infierno está hecho con buenas intenciones. ¿Qué significa eso? ¿Ese es un secreto, bien secreto, que siempre me está en la secretura? ¿Ese es un secreto, bien secreto, que siempre me está en la secretura? Besos, abrazos a todos. Que tengan buen, buen año. Y buen, buen año. Y buen, buen vida.